Cuando llegas a un nivel en trading, mejorar significa hacerte más eficiente y para hacerlo más eficiente tienes que tener reglas mucho más simples. Y eso se trata de este video. Te voy a explicar las reglas simples para mejorar tu trading. ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Un nuevo video de los sábados aquí en el canal de MDC. Soy Seba Zuluaga y hoy vamos a hablar de un video técnico. Voy a hacer un disclaimer antes de iniciar este video. Y es, estas reglas van a funcionar principalmente para aquellos traders que se basan en el análisis técnico. Sea acción del precio, lectura de estructura, lectura del perfil del volumen, que es lo que nosotros hacemos principalmente. Normalmente estas ideas no van a tener tanto sentido para aquellos traders o más bien inversionistas a largo plazo que uníticamente se enfocan en análisis fundamental. Estas reglas están orientadas principalmente a mejorar la precisión al momento de hacer los análisis. Así que vamos a ir a la gráfica. Así que cuando tenemos una gráfica, es decir, cuando tenemos una gráfica que no tiene nada, absolutamente nada, una gráfica puede ser como esta, pues es mucha información que literalmente está en desorden. Pero cuando tenemos una información que está en desorden, lo primero que necesitamos es empezar a ordenarla. Si queremos precisión, necesitamos entender dónde estamos ubicados, dónde estamos situados para buscar la precisión al momento de ejecutar. Entonces, la primera regla que va a ser algo súper básico es entender que el mercado se mueve por máximos y por mínimos. Eso es un máximo, eso es un mínimo, eso es un máximo, eso es un mínimo, eso es un máximo y eso es un mínimo. Los máximos y los mínimos básicamente son puntos de pivote. Un punto de pivote es el punto en el que el mercado pivota o rebota de una dirección. Es decir, viene en un movimiento bajista, rebota hacia arriba. O viene en un movimiento alcista y rebota hacia abajo. Y esto es normal porque los mercados normalmente no se mueven en línea recta. Tú nunca vas a hacer un mercado tendencial moviéndose siempre, siempre en la misma dirección, como tampoco vas a hacer un mercado bajista moviéndose de manera recta en esa dirección. Por más fuerza que tengamos, es de hecho saludable que los mercados que están subiendo tengan retrocesos y los mercados que están bajando pues tengan también retrocesos. Eso es muy saludable para que un mercado tenga el movimiento que se mantenga a lo largo del tiempo. Ahora, cuando tienes identificados los máximos y los mínimos, tienes que entender que una tendencia bajista es aquella que está determinada por máximos y mínimos cada vez más bajos. Tienes máximos y mínimos cada vez más bajos. Cuando identificas esa estructura en un movimiento, máximos y mínimos cada vez más bajos, si te enfocas en tomar trades basados en esa dirección, vas a aumentar en gran probabilidad la forma o tus estadísticas de cierto. Muchas personas, a pesar de que están viendo un movimiento bajista, están buscando precisamente cuál es el piso o cuál es el techo de un mercado. Es una estrategia muy válida, pero es mucho más sencillo dejar que el mercado siga en su dirección y tú unirte a esa dirección que buscar llegar y cambiar toda la dirección del mercado. Así que eso es lo primero. Lo segundo, cuando tienes un movimiento de máximos y mínimos más bajos y llegas a un punto, por ejemplo, en este ejemplo, si acá hacemos un poquito de zoom y tenemos una corrida, un retroceso, ¿verdad? Máximo más bajo al anterior, una corrida, un retroceso. Mínimo más bajo al anterior, máximo más bajo al anterior. Luego una corrida, mínimo más bajo, luego un retroceso. ¿Qué empezamos a tener? Empezamos a tener un máximo en el mismo nivel y luego tenemos un mínimo y otro máximo. ¿Qué estamos teniendo en este punto? Si lo observas con detalle, estamos teniendo precisamente un mínimo más alto, pero un máximo similar. Es decir, acá estamos teniendo la misma estructura, los máximos están en el mismo nivel. Cuando tienes esto, aunque parezca mucho más atractivo buscar tomar el cambio de esa tendencia, mi recomendación es que aunque no sigas teniendo los máximos y los mínimos más bajos, sigas con la predisposición de la estructura anterior. Es decir, antes de que el mercado empezara a consolidar acá, el mercado venía de una estructura bajista, máximos y mínimos más bajos. Si tú sigues con esa disposición, el mercado va a tener muchas más altas probabilidades de seguir en esa dirección a cambiar en esa dirección. Normalmente cuando tienes esas estructuras, el mercado tiene la probabilidad de continuar en esa dirección el 60% de las veces. Y lo que tú quieres buscar son precisamente movimientos que te den una ventaja en el movimiento del mercado. Eso es literalmente lo que nos da una ventaja en el mercado a largo plazo. Y finalmente, la última regla. Asegúrate de llevarles números. Obviamente eso es una forma de leer y entender el mercado, no estoy hablando de estrategias ni de puntos de entrada ni de puntos de salida. Pero cuando tú tienes una estrategia con reglas claras y reglas sólidas, simplemente asegúrate de llevarlas y contrarrestarlas o contrastarlas con lo que está pasando. ¿Cómo funciona tu estrategia en un mercado tendencial alcista? ¿Cómo funciona tu estrategia en un mercado tendencial bajista? ¿Cómo funciona tu estrategia en un mercado lateral, en un mercado de consolidación? En el mercado en el que más altos números tenga, solamente ahí te harías estar enfocando. Aquí no se trata de ser el mejor en todo lo que puedas ser. Aquí se trata de escoger muy bien las batallas y ser muy bueno en eso. Pueden ser personas mejores, pueden ser personas peores, pueden ser personas que ganen más, personas que ganen menos. Y es normal, es lo que pasa. Pero lo que determina es qué tan consistente eres tú en tu proceso y cómo te mantienes ganando consistentemente en ese mercado. Al fin del día ese es el resultado que sigo. Así que déjame estar en los comentarios si esto es de valor. Recuerda que me puedes encontrar en Instagram como SebasTrader y nos vemos el próximo sábado. Por cierto, si eres nuevo en trading en el canal y no te has suscrito, seguramente voy a suscribirte, pero también tengo una sorpresa. Y es que en el link de la descripción o en la descripción tienes un curso completamente gratis para que lo puedas descargar, lo puedas ver. Seguramente vas a estar saliendo acá. Es un curso de unas 3-4 horas que seguramente vas a sacar mucho, mucho provecho. Así que no siendo más, nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete!